¡Abuela! 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 Miran, ¿qué pasa? No es nada. Hablo con mi abuela y voy. Vete a tu cuarto. ¿Alguien ha resultado herido? ¿Qué pasa? No es nada, Reyyan. Vuelve a tu cuarto. Abuela, dijiste que no teníamos otros enemigos. Pero se han llevado el coche del almacén. ¿Cómo es posible? Desapareció así como así. Estoy perdiendo la cabeza. ¿Quién está jugando con nosotros? ¿Así que crees que te están manipulando? Te lo advertí. Te dije que los juegos de Hazard Sadolou nunca terminan. Abuela, Hazard Sadolou me llevó a ese almacén. Me enseñó lo que no cuadraba en el asalto a mi coche. No sé quién nos tiende todas esas trampas, pero ese coche me iba a conducir a ellos. Por eso se lo llevaron. ¿Pero quién? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo que quién? Está claro que Hazard Sadolou. Pensaba que eras más listo. Pero parece que el amor te ciega el cerebro. Te entretienen buscando a la chica que secuestraron, mientras te confunden la mente y te vuelven contra tu familia. Lo único que quiero es descubrir. ¿Quién está jugando con nosotros? Te acompañó a buscar a Reyyan. Te hizo perder el tiempo. Y mientras tanto, destruyó la prueba que te habría llevado a Reyyan. El coche que mandó que sus hombres asaltaran. Así es como actúan los Sadolou. Son astutos. Nunca sabes cómo y cuándo te atacarán. Debes estar preparado para sus complots. Y trazar un buen plan. Abuela. No te atrevas a enfrentarte a mí con las palabras de otra persona. O tú también me perderás. ¿No entiendes? Muy bien, abuela. Lo que tú digas. No entiendes.